Arrancan los competidores de la segunda en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Polaco con Asadal Espinosa a tomar la punta, ataca por la baranda el caballo Kai Steyman y viene a presionarlo en el tercero por la parte externa Turlin Derby, en el cuarto se viene acomodando el caballo Ronaway Christin, en el quinto por fuera Gobernador Artur se queda en el penúltimo lugar el caballo Love of Spore, mientras que el número 5, No Solkout, está en la última colocación, domina Polaco, Polaco se despega con dos cuerpos y medio sobre Kai Steyman, que está en el segundo lugar en 23-3, el primer cuarto de Mille, en el tercero aparece Turlin Derby, en el cuarto Ronaway Christin, en el quinto por fuera Gobernador Artur, penúltimo para Love of Spore, mientras que el número 5, No Solkout, continúa en el último lugar, del primero al último hay unos 12 cuerpos, dominando Polaco, trae ventaja de cuatro cuerpos sobre Kai Steyman, que sigue en el segundo lugar, trata de acercarse para el tercero Turlin Derby junto a Ronaway Christin, en el quinto por la baranda aparece Love of Spore, en el penúltimo continúa Gobernador Artur bastante cerca, mientras que el 5, No Solkout, sigue lejos, en el último lugar, 48 exactos para la media milla, Polaco se defiende la punta, intenta la escapada nuevamente a Zayla Espinosa, en el segundo Love of Spore, peleando junto a Ronaway Christin, en el cuarto está el ejemplar Gobernador Artur, luego trata de acercarse el 5, No Solkout desde el último, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, y es la segunda de la tarde, Polaco en las manos de Zayla Espinosa, se mantiene en punta, la presión ahora de Ronaway Christin, que trata de comprometerlo por la parte externa, Polaco está en punta con tres cuerpos, insiste Ronaway Christin para el segundo, en el tercero Gobernador Artur, pero les gana Polaco de punta a punta, back to web para Zayla Espinosa, ganó Polaco, segundo Ronaway Christin, tercero Gobernador Artur, cuarto Love of Spore. Gracias por ver el video.